¿Qué es un mito? Es un mito, aunque es verdad que hay algunos pacientes que tienen un buen umbral del dolor, pero no todo el hecho de que tengas un diagnóstico con mieloma quiere decir que vas a tener dolor. Puedes tener en momentos muy puntuales o no, es un mito. No siempre puede cursar con mucho dolor en los pacientes que tienen afectación ósea, pero muchos pacientes no tienen afectación ósea y no tienen dolor. No, no cursa siempre con dolor, es verdad que hay muchos pacientes que tienen dolor y si cursa con dolor en algún momento tampoco es para siempre, el dolor puede desaparecer. Gracias. 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 Gracias.